Lo que hemos dicho es que en la forma en que se están haciendo, se están presentando, es lo que nos genera a la población en general muchas dudas. Y esas dudas hoy las hemos planteado aquí y hemos dicho claramente que si la propuesta de reforma violenta, garantías constitucionales como la libre manifestación pública y pacífica, definitivamente no podemos nosotros acompañarla. Sin embargo, estamos en la disposición de construir, de proponer que hay bien establecidos algunos conceptos que nos preocupan como por ejemplo el tema del terrorismo. A eso sí hay que dejarlo bien establecido, es un concepto bien técnico, el código, el derecho penal por sí es algo técnico y por supuesto que vamos a hacer las deliberaciones, hay compañeros nuestros en la Comisión Especial que han nombrado el Congreso Nacional en las cuales se van a introducir. Si no, pues por supuesto al dictamen, una vez que se presente en el Pleno, vamos a tener que hacer las dudas en que están viendo el caso. Ahora, por ejemplo, ¿cuáles figuras quedarían fuera entonces del terrorismo? Porque aparentemente da la impresión de que el presidente quiere iniciar el camino para su reelección y sabe que hay un descontento y que consiguientemente hay más instalaciones. Bueno, sin lugar a dudas hay una insatisfacción en la población con el tema diario, el diario vivir, el tema del incremento de los combustibles, el incremento a la energía eléctrica, la canasta básica, el bajo incremento al salario mínimo y por supuesto la violación de la Constitución en el tema de la reelección. Eso va a despertar en la población y va a generar el derecho constitucional de manifestarse públicamente ante eso y esta propuesta no genera esa duda. Pero lo que vamos a hacer es dejar bien establecido cuándo es que procede la tipificación del terrorismo. De hecho, hacían algunas consultas y generalizarlo así como está planteado si nos preocupa realmente. Entonces vamos a estar bien atentos en la comisión y por supuesto en el debate para dejar de proponer, introducir aspectos técnicos que queden bien determinados. De lo contrario no lo vamos a acompañar. Hay otras medidas que vienen en la propuesta de reforma que sin lugar a duda hay que revisarlas. Pero aquí lo más importante es que hay que atacar las causas del delito. Y las causas del delito es la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades, la debilidad institucional del Estado y por supuesto la falta de un verdadero Estado de Derecho. Si no atacamos nosotros esas causas del delito mediante políticas públicas de seguridad definitivamente van a ser inútiles este tipo de reformas. ¿Y el caso de la pre-liberación que también se contempla en esta reforma? Sí, vienen reformas al Código Procesal Penal que también está incluida esa figura que hay que también condicionarla. No puede ser de que la persona imputada se presente y a los dos días goce de una pre-liberación. ¿Verdad? O sentenciado goce de pre-liberación. Lo que hay que hacer es dejar condiciones y requisitos para gozar de la misma. A propósito, ¿cómo ve el Pacto, este traslado de la gente del Seguro Social? ¿Es una cuestión verdaderamente la solución o una actitud de movilidad? Bueno, en lo personal, no quisiera hablar en nombre del Pacto porque no lo hemos discutido a fondo como instituto político. En lo personal nosotros queremos resultados de un poder judicial contundente, pero no solamente en funcionarios medios, sino en altos funcionarios. Aquí hay declaraciones de altos funcionarios del Estado que efectivamente se desviaron fondos del Seguro Social para campañas políticas. Esos autores intelectuales son los que también queremos ver judicializados y condenados. Lo que hay que estar vigilante nosotros y como población exigir es fortalecer la investigación técnica científica que logre individualizar y determinar la participación de un ciudadano en un hecho delictivo y por supuesto que el fiscal pueda judicializar la causa para obtener sentencias condenatorias ejemplares. Muchas gracias.